respecto a esa opinión, que le envíen la comunicación al comité político y el comité político que tome la decisión que entienda más correcta, que yo asistiría gustosamente para explicar las razones que tengo por las cuales he dicho todo lo que he dicho. ¿No se retractaría usted? No voy a hablar ya del caso de la tarjeta de solidaridad ni del vicepresidente, ustedes la acusan. ¿O sea, la situación que se ha presentado? No voy a referir a ese caso ya. Yo quiero recordarle a ellos que yo soy fundador del Partido de la Liberación Dominicana y esos nombres de todos esos diputados que están ahí no me vienen a la memoria al momento de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Son nuevos. Algunos han venido al partido, pero la mayoría de los que han venido es al gobierno. Precisó que hay sectores que no quieren dejar sus posiciones en el Estado y mantienen una campaña para hacerle daño. Llama mucho a suspicacia el hecho de que la dirección de aduana se tire en el negocio de mi hija apenas tres días después de yo hacer señalamientos críticos que le ha picado demasiado a algunos sectores gubernamentales, que le ha caído como una pedra en el ojo o como una puñalada en el corazón. Yo doy las declaraciones críticas el lunes y el miércoles por la mañana se tiran el negocio de mi hija. No me van a callar a mí de ninguna manera. Ni me van a desprestigiar tampoco moralmente. Todo el mundo sabe que el compañero Wilton todos los días está haciendo una denuncia alegre solamente de hacer la denuncia. Él dice que presenta nombre. Yo quiero que ustedes sepan, si fuera yo el presidente de la república, respetando al presidente, lo pusiera el director de la DNCD. Pero el es senador. Yo lo pusiera el director de la DNCD. Pero el es senador. Oye, 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 ya está bueno. Y elegido por el pueblo. Ya está bueno de que todos los días esté maltratando a un compañero de la calidad del vicepresidente de la república y un compañero de la calidad del presidente de la república. Y yo creo que el culpable de esta situación y de que el senador permanentemente esté haciendo denuncias alegres es el PLD y el comité político del partido. Ya está bueno de que todos los días haga con una denuncia alegre, maltratando, insultando a cualquier compañero. Ya está bueno, perdón, ya está bueno de eso. Ya está bueno de eso. Y yo creo que el comité político debe necesariamente llamarlo. Es una petición totalmente desproporcionada, que no se corresponde con la realidad que vive el PLD hoy. Porque si fuéramos a hablar de llevar gente al comité disciplinario del partido de la liberación dominicana, hace ratos que ese comité disciplinario tuviera un gran tapón. Un gran tapón. Entonces, yo pienso que los diputados, pur y simplemente, erraron el tiro en ese sentido con todo el respeto que me merece.